Guerrilla Comunicacional, salud al pueblo de Colombia y hacemos pública la siguiente operación de bandera falsa. 1. Rechazamos el asesinato de Argenis Yatacué, profesora y autoridad ancestral del Resguardo Paez de Corinto y su compañero Marcelino Yatacué Ipia, hechos que se presentaron en la madrugada del 9 de junio del 2021 en la entrada del casco urbano de Corinto. 2. Aclaramos al pueblo colombiano y en especial a la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, así que no somos los autores. 3. Con el propósito de deslegitimar nuestra lucha política en armas, realizan esta acción de bandera falsa. 4. Invitamos a los medios de comunicación de carácter independiente a hacer investigación y contrastar información para no informar sobre supuestos. 5. Nos solidarizamos con los pueblos indígenas y las comunidades víctimas del terrorismo de Estado. 5. De ley comunicacional, comunicamos para vencer. 10 de junio de 2021 6. Suscríbete a nuestro canal de Telegram Insurgencia Comunicacional 7. Visita las páginas oficiales del ELN www.eln-buses.net www.insurgenciaurbana-eln.net www.eln-buses.net